¡Ey! ¡Ey! ¡Qué! Y ahora otra cosa que tenía que comentar jugar partidos ya ha habido mucho mucho revuelo con esto luego el año pasado lo ha habido durante toda la historia de mi canal, yo creo voy a jugar un partido, voy a jugar un partido por episodio episodio 4, no juego el partido pero el 5 sí, joder, vamos a ver, voy a jugar un partido por episodio, y me decís que juego a los partidos importantes, no voy a jugar a los partidos importantes ¿por qué? porque si yo juego, digamos que altero el resultado va a depender de lo bueno que yo sea jugando el ganar o no un partido importante véase el partido contra Sevilla, contra el Atlético de Madrid, el Liga, o incluso la Supercopa de España entonces, esos partidos en los que estoy jugando algo importante, en que no son que son difíciles, partidos que son difíciles de ganar simulando, o más difíciles que el resto, pues prefiero simularlos para eso, para tener la oportunidad de perder ¿no? porque si yo juego al final los partidos importantes voy a acabar ganando siempre ¿no? y eso es algo que no no quiero tener, ¿no? así que bueno, pues es eso, voy a jugar un partido por episodio, y os pregunté también lo del tema de modo entrenador, ¿vale? para esos partidos importantes y me habéis dicho que sí, ¿vale? que os gusta el tema de que veamos los partidos importantes en modo entrenador hombre, eso no llega a ser jugarlos, pero bueno no, es un partido de modo entrenador al final, es lo que quiero no, es una liga en la que yo quiero ser el entrenador ¿no? si yo acabo jugando todos los partidos y lo agarro todo pues, ¿dónde está el mérito? no habría mérito, es que no no tiene ningún tipo de mérito eso, ¿no? quiero que quede quiero que quede claro, y si no, pues si no queda claro pues podéis seguir preguntando en comentarios, ¿vale? pero no voy a jugar más un partido por episodio, eso es así bueno, os he dicho aquí, Copa del Rey, ¿vale? tenemos la primera visión del episodio, vamos a empezar ya en serio y os he dicho aquí, no quiero ningún un traspío, un auténtico campeón, es aquel que sabe rendir bajo presión, demuestra que lo eres vale en esta ocasión tenemos doble enfrentamiento de Copa contra Girona pues tenemos dos partidos, y el primero el primero es en casa, ¿vale? y el primero va a ser de tanteo el primero vamos a ir lo vamos a saltar vale, no considero que este partido contra Girona sea un partido importante, quizá más adelante en una ronda más alta de la Copa, sí, pero ahora mismo aquí en la primera ronda y contra Girona, pues no creo que que sea un partido muy complicado así que vamos a jugar con el equipo el equipo más o menos así titular y vamos a saltar el partido y si ganamos, pues tendríamos podríamos jugar el partido de vuelta pero bueno, creo que hay un partido más interesante después que este del Girona y es uno de Champions, ¿vale? vamos a jugar un partido de Champions oye, no por jugar partido fácil no vamos a jugar Champions partido contra el Pau que en casa lo vamos a jugar y sea de Champions o sea de lo que sea el Pau que es un equipo que no nos va a ganar ni de coña veis por ahí también el fichaje de Vinicius 5-1 Girona podríamos jugar el partido de vuelta pero es que es un partido ya que no tiene nada que jugarse es que ya me iréis por eso el hecho de jugar partidos intrascendentes, ¿vale? prefiero jugar partidos intrascendentes o partidos fáciles en los que sé que voy a ganar así digamos que no altero la aleatoriedad del juego ¿vale? vamos a dejar que haya un factor ahí aleatorio un factor que nos pueda hacer perder puntos que nos pueda hacer perder partidos eso es lo que me gusta es lo que prefiero para la serie bueno, Jordi Alba que adquiere el rol de trabajador mejora la forma física de algunos jugadores en los partidos clave aumenta el espíritu de equipo cuando juega y con capital los efectos del cansancio en el conjunto del equipo se ven reducidos vale bien, rota las negociaciones por Loni vaya, no me lo esperaba vaya, no me lo esperaba vale, bueno, lo de Loni ya no sé lo seguiremos intentando tenemos aquí un negociador algunos jugadores parece ser nos metemos en Carvajal, tío no voy a fichar a Carvajal de hecho no voy a fichar a nadie de aquí ni a Iniesta, tío ¿por qué me pone a Iniesta aquí con 34 años? ¿alguien cree que me voy a fichar a Iniesta? tío, me pone jugadores muy mayores, ¿no? 33, 34, 33, 30 joder, jugadores muy mayores o 6, 4 tienen 30 o más no sé no sé qué les pasa vamos a ver la estrategia porque no sé me indica aquí la estrategia algo pasará vamos a poner a Semedo que sigue desatando potencial, ¿vale? vamos a poner también a Dembélé vamos a jugar con Dembélé, Coutinho y Messi arriba me he dicho que puede ver a Messi de segunda punta el delantero centro tiene más media, tío vamos a ponerlo del delantero eh, Arturo aquí en el medio Kimmich uff, el atrás izquierdo es Sao venga, vamos a poner al Sao vamos a poner al Sao aquí por Jordi Alba y en la portería vamos a poner a Zilesen es verdad, se me había olvidado poner a Zilesen, tío que es el portero de la Copa bueno, a ver, no lo he puesto en el primer partido lo pongo en este y poco a poco pues irá teniendo más minutos voy a poner al Engliet en defensa porque porque tenemos Champions después, ¿vale? para rotar un poco vamos allá, venga partida contra Girona hemos sacado 5-1 el partido de ida aquí no hay nada 0-2 y 7-1 en el global vamos a ver cómo está la Copa vale, han cambiado han cambiado el... sí, han cambiado la Copa vale, han cambiado un poco la Copa bueno claro, es que han cambiado la Copa porque no hay equipos de segunda claro, han cambiado la Copa porque no hay equipos de segunda claro, claro han cambiado la Copa por eso vale, pues como veis Girona y Huesca se han enfrentado a una fase previa, digamos también el Rayo Vallecano con el Eibar el Alavés con el Leganés y el Levante con el Valladolid los peores equipos, digamos, ¿no? los equipos que han quedado más abajo y nos han enfrentado nos hemos enfrentado a Girona hemos eliminado a Girona y ahora nos tocará enfrentarnos al Athletic Club de Bilbao si pasamos de ronda nos tocará enfrentarnos al Sevilla o al Madrid y en la final pues tenemos a Villarreal, Valencia Atlético de Madrid o Real Sociedad oye, pues es una Copa muy buena, ¿eh? los ocho que han quedado son seguramente los ocho más potentes, ¿no? quizás el Betis ahí con la Real ha ganado a la Real por la mínima bueno, es interesante esta Copa es interesante esta Copa vale, Semedo que sigue ahí con el potencial a tope y tenemos un mote para Messi creo que es de justicia decir que los goles de Leo Messi han sido el sostén de este equipo en más de una ocasión ha recibido un apodo los aficionados le llaman Pie de Oro Pie de Oro Messi, Pie de Oro Messi el Pie de Oro pues vale derrota de Girona, sí, venga derrota de Girona, habla aquí y ahora sí nos vamos a ir al partido contra el PAO que este partido sí que lo vamos a jugar y vamos a ver vamos a jugar nuestro primer partido de Champions creo que es el segundo o incluso el tercero, ¿no? creo que es el tercer partido de la fase de grupos y es el más sencillo, la verdad el PAO que es un rival que bueno, ya está ahí tendría el equipo no tiene un solo jugador que llega a 80 de media así que yo creo que con eso lo decimos todo, ¿no? ¿quién va a jugar este partido? pues Vidal y Vidal y Busquets están flojos, eh vamos a sacar a Sergi Roberto vamos a sacar a Leña a Leña va a jugar en la Champions vamos a quitar a Rakitic también ¿qué hace Denis Suárez ahí? no sé qué hace no sé qué hace Denis Suárez ahí, tío Denis Suárez está pesado, está pesado es un jugador que debería estar fuera ya y no lo está, no lo está pues no sé por qué lo está a ver, voy a seguir poniendo a Semedo sé que estoy pesado con Semedo pero es que al final me vamos a poner aquí Mitch en el medio por Arthur que está cansado y Semedo, Semedo, tío es que está con el potencial hay que darle minutos bueno, aquí también sigo a Saramalcon, ¿vale? que está poco cansado podríamos decir y el tema de la Capitanía, tío me dijisteis que no va por el que el rol de la Capitanía no tiene nada que ver con el espíritu de equipo pues no lo sé, la verdad pero bueno, a Suárez le hemos enseñado creo el rol de Capitanía o se lo vamos a enseñar o algo y sí que es verdad que no sube el espíritu de equipo igual es que no lo tiene aún, ¿eh? no lo sé un titio va a jugar aquí en defensa lo vamos a poner también al Engled y sí, sé que estoy haciendo muchísimos cambios pero bueno, no pasa nada tampoco es un partido complicado y cuantos más cambios hagamos veis que con estos jugadores el espíritu está bastante bajo pues si jugamos con ellos el espíritu irá subiendo poco a poco vale, vamos a jugar con este centro de campo Sergio Roberto, Kimmich, Carles, Aleña yo creo que va a ser la primera vez y la última que juegue este centro de campo estos tres jugadores juntos al mismo tiempo en el medio nada más, ¿vale? hemos visto el equipo y ahora nos vamos al partido estamos aquí en el Camp Nou como estáis viendo para vivir la tercera jornada de la Champions League llevamos dos victorias en dos partidos y este partido en casa contra el Pau no creo o espero espero que no haya problemas ¿vale? para sacar otra victoria más ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! el lateral el lateral que le ha liado el lateral que le ha liado que se ha tirado antes de tiempo y Coutinho que se ha quedado solo para marcar el primero del partido casi marca Malcom pero el remate ha sido bastante flojito va a acabar la primera parte con esta jugada y nos vemos con 1-0 la verdad a los jugadores no se los estoy viendo muy mal tío en ataques sobre todo en defensa bien en ataque tío es que no me tiran las paredes no están corriendo a tirarme las paredes tío a hacerme desmarques no se los estoy notando bastante flojos en ataque a los jugadores ¡Madre mía! ¿Cómo le ha quitado ese balón tío? el último en serio buena jugada tío muy buena jugada de Malcom ¡Ojo! ¡Ojo la jugada tío! si llega a ser Malcom el que centra y Suárez el que remata igual le acaba en gol no, no me preguntéis ¿vale? no, no me preguntéis cómo me ha llevado el balón con Suárez ahí no tengo ni idea pero bueno Suárez se lleva el balón ahí entre esos dos defensas que se han quedado y sin entrar no, no, no sé qué ha pasado igual hemos marcado el segundo ¿vale? y sentenciamos con esto el partido en serio brutal el robo que me ha hecho pues nada se acabó el partido 2 a 0 victoria con el Ezecoutinho y de Luis Suárez y la verdad es que no hemos tenido muchas ocasiones en este partido el Pau no he estado mal en la defensa del Pau pero yo veo más de mérito de mis delanteros tío no he visto fino al equipo arriba la verdad es que no también el equipo estaba muy cansado tío minutos 60 70 ya estaba cansadísimo el equipo entero tío se nota que llevamos muchos partidos seguidos hemos tenido ahora los dos partidos de copa seguidos justo después de esos dos partidos este de Champions se ha notado se ha notado el cansancio yo he notado el cansancio bastante en los jugadores Semedo sigue aquí con el potencial Piqué baja ojo Piqué que empieza a bajar y un Titi se está ganando en el puesto titular junto a Hummels sin duda Suárez sube su rol de maestro a nivel 3 vale jugadores con el mismo tipo de posición natural conseguirán aún más puntos experiencia en los entrenamientos vale me parece me parece bien me parece muy bueno muy bueno un gol tempranero da la victoria a ver después ha marcado Suárez y gol tempranero ha marcado en el 30 y pico Cotiño las noticias estas que dan aquí son un poco raras vamos a dejarlo ahí Semedo 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 está quemadísimo vale Semedo no va a jugar este partido por cierto antes han coincidido los tres laterales del equipo los tres laterales bueno los tres jugadores que pueden jugar como lateral que son Sergino Roberto Semedo y Kimmich han coincidido los tres en el 11 curioso no sé si va a volver a ocurrir la verdad vamos a ver el 11 para este partido Semedo vamos a darle descanso vale este partido contra el Villarreal no lo va a jugar seguramente el siguiente sí y ya está tío no hay mucho más que ver el 11 está bien así no hay nada que tocar estamos bien así 98 de espíritu de equipo con Messi como capitán y vamos a saltar el partido vamos a intentar ganar al Villarreal seguir con la racha en liga ahí está ahí está seguimos manteniendo la racha séptima victoria consecutiva y ya lo estoy viendo 21 goles a favor 4 goles en contra 3 goles de media por partido en contra un poco más de 0-5 no está nada mal tío Semedo sigue mejorando y nosotros seguimos a lo nuestro con partidos de liga estamos en octubre tenemos ahí un paro internacional vamos a ir viendo cosas jugador especial tío están pesados con los jugadores especiales y están pesados cross claro cross es un jugador especial claro que es especial cross claro es especial claro pero podemos fichar a cross pues no lo sé no lo sé habría que habría que debatirlo vamos a quitar a Vidal vale del campo vuelve va a volver al 11 Semedo que sigue sigue a tope oye ¿por qué me están poniendo aquí a Denis Suárez todo el rato? no entiendo nada tío voy a cargar voy a cargar esto vale vale así se deja de tonterías parece ser bien vamos a poner aquí a Kimmich bueno no necesariamente tenemos que poner a Kimmich pero bueno vamos a poner a Kimmich vamos a poner a Kimmich vale que esté habituado a jugar de centro campista realmente está habituado ya lo está viviendo pero bueno da igual Messi como capitán estaba antes Coutinho creo en el partido de antes no me he dado ni cuenta y vamos a poner a Malcom por Coutinho por ejemplo pues sí baja un poco el espíritu veis al poner a Malcom y no a Coutinho y eso solo se sube jugando partidos solo se sube jugando partidos como partidos tenemos este contra el Alavés vale jugamos contra el Alavés fuera de casa y vamos a por la octava victoria en liga y ahí lo tenemos vale 2-4 victoria en este partido frente al Deportivo Alavés 24 puntos de 24 al igual que el Madrid el Madrid está pesado el Madrid está pesado el Madrid está pesado Semedo que sigue reventándola 84 de media ya Semedo y 89 Ter Stegen oye porque la subida de media que ha tenido Semedo igual no nos hacía falta ni fichar a Kimmich increíble es un gran honor dice pie de oro Messi madre mía es que es lo de los apodos tío hay algunos apodos que todavía pero pie de oro ¿qué apodo es ese? ¿qué apodo es ese pie de oro? pues pie de oro Leo Messi que está está orgulloso de ser convocado con Argentina pie de oro tío pie de oro en serio ¿quién pone los apodos? ¿lo veis normal? no creo que lo veáis normal ni vosotros ni nadie nos vamos a plantar ya en el último día de octubre nos implementemos ya en noviembre y tenemos oferta por Denis Suárez de Athletic Club Athletic Club que ya sabéis que son los fichas jugadores de la zona del País Vasco y tal País Vasco Navarra y La Rioja creo y me hace una oferta por Denis Suárez pues bien oye a mí me da igual si aquí en el juego no queréis respetar vuestra política de fichajes pues yo tampoco la voy a respetar 35% vale 85% de que acepte esa contraoferta por Denis Suárez y vamos a hacer el once de cara a este partido contra el Eibar Semedo que bueno sigue cansado pero va a seguir jugando vamos a poner por qué sale Denis Suárez todo el rato tío yo no sé si me están vacilando pero sale Denis Suárez todo el rato todo el rato Denis Suárez no entiendo nada no es que es que no entiendo nada bueno vamos a poner en qué momento se han cambiado Coutinho y Messi de bandas yo no me estoy enterando no me estoy enterando de lo que está pasando aquí no me estoy enterando de lo que está pasando aquí no me estoy enterando qué es lo que está haciendo el juego qué está haciendo el juego si se puede saber saltamos el partido contra el Eibar y volvemos a ganar 3 a 1 victoria nos colocamos nos colocamos bien nos colocamos bien bueno igual que antes realmente 27 puntos de 27 y el Madrid que también tiene 27 de 27 la liga la vamos a disputar hasta la última jornada lo estoy viendo venir ahí vemos los datos del partido contra Pau básicamente un gol de Coutinho un gol de Suárez una asistencia a la leña otra de Kimmich y el jugador con más valoración que ha sido Luis Suárez vale por cierto cuando he marcado con Coutinho no sé si lo habréis oído pero decía el comentarista que era el cuarto gol de Coutinho en la Champions está Coutinho fuerte en la Champions y en general cuarta jornada de la UEFA Champions League vale jugamos esta vez fuera contra el PAOK y tenemos oferta por Ciles en el Chelsea uff eso me interesa eso me interesa sabemos aquí ya el balance del mes con 2 millones de recaudación por entradas que van prácticamente para el presupuesto salarial perdemos ahí 200.000 de las primas de los jugadores pero veis que ganamos tanto en un lado como en otro bien me parece me parece buenísimo eso de que vayas ganando dinero a medida que avanza la temporada confianza absoluta a ver uuuh confianza de 100% ya del propietario hombre llevamos 9 victorias en liga de 9 llevamos 2 victorias en copa de 2 llevamos 3 victorias en champions de 3 llevamos 2 victorias en la supercopa de España de 2 hombre mejor no se puede hacer la realidad es que mejor no se puede hacer vale parece que siguen sin mantenerme aquí esto no parece que ahora si que me lo mantienen han quitado a Denis Suárez aquí hombre se agradece que quiten a Denis Suárez aquí ahora han quitado a Munir ahora han quitado a Munir en serio no sé bueno lo de Semedo ya ha parado vale así que vamos a darle descanso que lleva muchísimos partidos seguidos vamos a poner en medio por ejemplo a Arthur aquí por Rakitic vamos a darle descanso a Luis Suárez vamos a sacar a Munir porque no y vamos a poner a Zilesen así que es verdad que es un partido de Champions y tal quizá deberíamos poner a Ter Stegen pero bueno vamos a darle un poco de descanso a Ter Stegen Zilesen está motivado y ganamos 0-4 al Pau vale nueva victoria en la UEFA Champions League nos colocamos con 12 puntos 5 brujas 4 de Benfica tan solo 1 al Pau de hecho de hecho somos líderes ya somos líderes ya en la Champions en el grupo pase lo que pase en las próximas jornadas saco 7 puntos a la Bruja y quedan 6 en juego las cuentas son fáciles y por cierto me dijisteis sí hay un grupo con United Juventus y Valencia igual que la vida real casualidad pues pues vamos a entender que sí aquí en el juego de momento el United es líder con 4 jornadas disputadas y la Juve sería segunda sería el Valencia el que queda afuera y el que va a la Europa League bueno también aquí el grupo de Liverpool y PSG aquí de momento el Liverpool sería líder el Liverpool sería líder en ese grupo interesante vámonos el siguiente partido seguiremos con la Liga supongo Arthur sube bien 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 me parece me parece correcto partido ahora contra el Rayo y tenemos aquí a Vidal que sube su rol en equipo de trabajador a nivel 3 aumenta en una la forma física de más jugadores en clásicos y otros partidos claves y aumentará el espíritu de equipo en los partidos vale me gusta eso me gusta eso novedades con Denis Suárez y oferta del Valencia oferta del Valencia y además tenemos una misión la misión será ganar 10 partidos seguidos uy no me la imaginaba estoy en una nube no me costaría nada acostumbrarme a seguir ganando vale comentario del presidente gracias por por la información aquí tenemos la oferta del Valencia de momento no hay ofertas en selecciones vale la idea evidentemente pues es coger a la selección española ¿no? y lo del Valencia ¿qué pasa? ¿tengo que hacer algo? no ¿puedo solicitar el traspaso? vale puedo solicitar traspaso a un equipo vale si quiero pero en principio no en principio vamos a seguir aquí en el Barça vale vamos a ir a las negociaciones lo de Cilesen tío creo que he pasado antes completamente vamos a negociar lo de Cilesen ¿he pasado antes? ¿o he hecho algo? no sé tío estoy yendo ya tan rápido que ni me entero vale pedimos 24 millones por él tiene 27 de cláusula 27 también de valor de mercado están pagando menos de lo que de lo que lo que es él pero bueno da igual y tenemos aquí la de Denis Suárez menos de lo que es él es que estoy ya que no me entero de nada tío estoy empanadísimo se nota que son los últimos minutos ya del vídeo estoy ya reventadísimo tío que sí Cilesen que estaban pagando por debajo de su valor pero bueno igualmente lo podríamos llegar a vender por 20 y pico millones y traer a un portero de hecho traía para este episodio varios porteros pero ya sabéis que no me gusta vender bueno no me gusta fichar mejor dicho en el mercado de invierno y es por eso que había dejado eso para más adelante había dejado eso de los porteros para más adelante pero vamos que si vendemos si vendemos a a joder a Cilesen pues sí que habrá que buscar un sustituto es evidente vale con este 11 vamos a enfrentar al rayo vale ha entrado a Leñá Sergio Roberto aquí como un centro defensivo Dembélé en la banda por Messi que estaba ya bastante cansado y como veis espíritu de equipo en 87 hay que subirlo el espíritu de equipo hay que subirlo porque cuando no está Messi se nota podría haber puesto a Coutinho se me ha olvidado poner a Coutinho que lo sube pero bueno da igual veis que ganamos 0-2 al rayo y es importante el tema del espíritu de equipo parece que no pero es muy importante cuando no tienes espíritu saltando partidos no ganas es que apenas ganas te cuesta muchísimo ganar los partidos saltados si tu equipo no tiene espíritu Shao sube Hummels baja joder Hummels tío te fichamos en agosto y en noviembre ya estás bajando pues no sé si sale muy rentable el fichaje de Hummels ha bajado Hummels ha bajado Piqué ha bajado Rakitic en cualquier momento va a bajar Suárez en cualquier momento va a bajar Messi hay que estar hay que estar atentos hay que estar muy atentos bueno volvemos a tener ahora varios partidos aquí seguidos tío tenemos partidos aquí esto que no sé cuándo es 18 bueno tenemos el 18 el 21 el 24 el 28 cada 3 días el 2 cada 3 o 4 días 5 8 y 12 tenemos aquí una racha de partidos cada 3 días de 2 4 6 8 partidos son 4 semanas con 2 partidos por semana impresionante impresionante la acumulación de partidos que vamos a tener para el siguiente episodio va a ser como digo impresionante veamos porque trae aquí más jugadores me trae Matich Bernardo Silva Luis Gustavo porque me trae jugadores mayores solo tío bueno Bernardo Silva es joven pero pero tío solo jugadores mayores me traen aquí no sé por qué en fin lo que decía de los porteros he buscado aquí porteros entre 15 y 25 años y entre 80 y 83 y media y como vais a ver aquí pues sale una una lista interesante alguno que me interese pues quizá Areola Donnarumma lo veo demasiado bueno el Donnarumma lo veo demasiado bueno como digo pero sí que podría llegar a interesarme Areola por ejemplo lo podríamos meter en la lista Areola después tenemos Kepa quizá Kepa realmente no es tan bueno Kepa han pagado 80 millones por él pero no es tan bueno aparece por aquí Karius evidentemente Karius no me interesa y quizá Bullland no quizá Bullland podríamos tener estos tres ahí en la lista por si en el mercado de invierno vendemos a Filesen pues fichar uno de estos tres de hecho podéis dejarme en comentarios ¿vale? otras opciones de porteros ¿vale? para ser suplentes de 3 tege o decirme uno de los tres que me han tirado la lista para fichar incluso ¿no? nada más lo vamos a dejar por aquí ¿vale? espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós